chicos muy buenos días sean bienvenidos a una semana más de trabajo empezando lo que es el el segundo quimestre primer parcial del segundo quimestre en este caso espero que todos ya estemos trabajando de la mejor manera y la fecha del día de hoy por favor no se olviden de ubicar en el cuaderno que es cero cinco de febrero del dos mil veintiuno escriban por favor el tema gráfico de una recta dado el punto y su pendiente se acuerdan que quedó incompleto eso inconcluso cómo realizar el gráfico de qué de una recta cuando nos dan a conocer un punto y la pendiente así es que vamos a trabajar con eso pero antes de nada nosotros debemos conocer que la pendiente es igual al incremento de y sobre el incremento de x no se vayan a olvidar chicos incremento de y sobre el incremento de x eso es la pendiente y b en este caso b es igual al valor que va a tomar y valor que va a tomar y irán copiando por favor chicos para que no tengan ningún tipo de inconvenientes la ecuación normal sería y igual mx más b no se olviden que b va a ser la intersección con el eje y alguna pregunta hasta ahí chicos si está claro eso perdón me puede repetir otra vez el tema se escuchaba entrecortado seguro ya sí ya entonces en este caso la pendiente es igual al incremento de y sobre el incremento de x o lo que es lo mismo delta y sobre delta x recuerden que esto utilizamos tanto en matemática como en física lo que es los incrementos si estamos y la b que es la intersección con el eje y cuando ya tenemos estos dos conocimientos nosotros vamos a ver claramente cómo podemos graficar ponemos entonces punto aparte ejemplo ejemplo encontrar copien por favor encontrar la ecuación normal de la recta encontrar la ecuación normal de la recta que pasa por el punto que pasa por el punto p igual a menos 2,3 y que tiene una pendiente igual a menos 3 medios si estamos de acuerdo hasta ahí alguna pregunta chicos la pendiente es igual a menos 3 medios punto seguido graficar preguntas hasta ahí chicos para empezar a hacer el ejercicio lo primero que debemos conocer escuchar a mí cuando delta y sobre delta x cuando es positivo hacia arriba cuando es negativo hacia abajo cuando es positivo hacia la derecha y cuando es negativo hacia la izquierda alguna pregunta hasta ahí chicos si estamos de acuerdo señor garcía estamos de acuerdo ya listo chicos con ese conocimiento con estos datos que ya es de conocimiento de ustedes vamos nosotros a resolver el ejercicio antes de eso para resolver usted sabe que debe poner la ecuación normal ¿cuál es la ecuación? y es igual mx más b para resolver listo ¿cómo llegamos a esto? ¿cómo llegamos a eso? llegamos de la siguiente manera y es igual m que multiplica x menos x1 más y1 esa es la fórmula que utilizamos perdón para llegar ¿a dónde? llegar a la ecuación normal cuando ya conozco la cómo llegar a la ecuación normal simplemente reemplazo los valores y es igual a que la pendiente que vale menos 3 medios y esto que multiplica x menos menos 2 porque es el valor de la x menos 2 más 3 resolviendo ya todo esto nos quedaría lo siguiente y es igual a menos 3 medios de x más 3 más 3 ¿de dónde aparece más 3? esta parte de aquí menos con menos aquí perdón es menos menos por menos más por menos me da menos simplifico el 2 y me queda 3 y aquí ¿qué pasa? miren se va a anular el 3 con el 3 ¿si estamos de acuerdo chicos hasta ahí? ya entonces y sería igual a menos 3 medios de x más 0 ¿qué significa? que esta recta va a pasar ¿por dónde? por el punto 0 la intersección entre el eje x y el eje y esto significa el 0 ¿si estamos de acuerdo? ¿si estamos claros hasta ahí? esta sería la ecuación normal bien por favor esto tengan tomado nota para hacer el gráfico usted me dirá en este caso ¿cómo vamos a hacer el gráfico de ahí? ya vamos a ver cómo listo lo primero que hacemos nosotros trazar el plano cartesiano trazamos el plano cartesiano y todos por favor hacer esta parte ya saben ¿de dónde tenemos? 1 2 3 4 5 6 en x positivo 1 2 3 4 en x negativo en y 1 2 3 4 5 y positivo y y negativo 1 2 3 4 5 6 menos y listo hasta ahí por favor alguna pregunta verán que todos vamos trabajando iguales alguna pregunta hasta ahí chicos listo el punto el punto que vamos a graficar es el menos 2 coma 3 menos 2 en x y 3 en y menos 2 1 2 3 el punto estaría ahí pero tengo solo un punto no puedo hacer nada más tengo solo un punto entonces cuando tengo esta parte recuerden que y está que la b vale 0 es decir está aquí no es cierto está ahí el punto si estamos claros verán que estoy solo señalando no estoy haciendo ningún gráfico y cuidado con decirme el gráfico va a unirse a esa cosa no de aquí vamos a partir para graficar la pendiente recuerden que este va a ser y el incremento de y y este va a ser el incremento de x si estamos de acuerdo chicos este signo que significa que va a ir hacia donde hacia abajo este es el numerador y este es el denominador entonces desde el punto donde está la intersección con b como es negativo va a irse hacia donde hacia abajo uno cuantos espacios cuantos espacios tengo aquí Ismael tres sería hacia abajo uno dos tres pero no le hago el gráfico ahí aquí el dos es positivo hacia donde va hacia la derecha uno y dos ahí tendría esto entonces ahora sí ya tengo la gráfica ya tengo como voy a trazar mi recta miren y la pendiente como usted sabe la pendiente nos dio negativa y el gráfico nos dio negativo esa es la manera de graficar cuando nos da únicamente un punto y nos da la pendiente cuando nos da dos puntos es sumamente fácil ¿no es cierto? ponemos representamos los dos puntos y se acabó pero aquí nos da únicamente un punto y luego encontramos el otro estamos de acuerdo chicos ¿está claro esa parte? jóvenes señor Zapata ¿está claro? bien ejercicio no lo escucha señor Zapata verá que sí vale su audio bien vamos a hacer un ejercicio dice encontrar la ecuación normal de la recta copien por favor usted va a trabajar en eso encontrar la ecuación normal de la recta que pasa por el punto menos dos coma tres a ver perdón sí no importa menos dos coma tres y la pendiente es igual a seis y la pendiente es igual a seis ya y el punto seguido graficar ese es el ejercicio que vamos a resolver este momento mucho ojo con eso verán que todo número entero es una fracción ¿por qué? si yo tengo así le debo transformar a una fracción en este sentido entonces la pendiente sería así para que este sea delta AY y este sea delta X ¿cuántos espacios va a moverse? un espacio a la derecha siempre por favor cuando me de un entero hago esto cuando me de la pendiente un entero debo hacer esta parte pregunta chicos muy bien trabajen Gracias.